La banca es Bankia, que tiene un sitio para ti, con más de 272.000 millones en activos totales. Todos seremos titulares de lo que está por venir. Haces posible un banco que quiere lo mismo que tú. Que en futuro lo hagamos juntos. Y mejor. Bankia. Todo un futuro juntos. White Noise. White Noise. El hombre, en paro desde hace tres años, no pudo pagar los 20.000 euros que debía. ¡Este desastro nos vamos a pagar! ¡Este desastro! Es del banco, es del banco, es del banco, es del banco. Y quiero agradecer primero a quien nos da acogida, a su amabilidad y su hospitalidad, de recibirnos por primera vez a Bankia en su casa, y que a partir de ahora será en parte nuestra también. La nueva banca es Bankia, y tiene un sitio para ti. Lo que usted me lo permite, lo de Banco Malo es una mala nomenclatura. Nosotros lo que tenemos, perdón, es que no puedo, por lo tanto en el Banco Malo, lo que usted llama Banco Malo es un banco con beneficios. Por lo tanto ya no es malo, las cosas no son malas cuando ganan dinero. La fórmula de Banco Malo, punto. Ya lo dije y lo repito. La fórmula de Banco Malo, punto. Ya lo dije y lo repito. La fórmula de Banco Malo, punto. Ya lo dije y lo repito. Bankia ha debutado hoy en la bolsa española. Aunque la APS no ha sido muy respaldada por parte de los inversores, y pese a que ha comenzado su andadura bursátil en números rojos, su presidente, Rodrigo Rato, ha señalado que la operación ha sido todo un éxito. No manca, es Bankia, que tiene un sitio para ti.